todo indica amigos que vamos a ver un vídeo épico del dios bros así es amigos los tres partidos de fútbol más bizarros en la historia ok buenísimo el título pero más me llama la atención esta miniatura de ching vergüenza que aparece que hay alguien pariendo a una otra persona no porque qué hace esta cara acá justo este sector en esta zona donde la luz solar no llega pero qué hace esta loquita no reconozco el partido no sé pero también me suena haberlo visto esto o sea haber visto esta bizarriada porque estos habrá sido un partido que después se habrá vuelto un meme prácticamente no pero tiene pinta que fue un partido en la época que no existían los memes así que vamos para allá amigos es un vídeo del dios bros un vídeo cortito de 14 minutos recién salió del horno hace cuatro días eso es poco y nada así que no es un dios bros clásico pero estoy seguro que esto va a ser muy muy épico me ha estado pidiendo algunas cuentas loquitas ching vergüenchas y bueno vamos para allá me vamos a poner en grande porque esto tiene pinta que no vamos a recar de risa al principio a fin y es la idea no es la idea así vamos para allá vamos a ver vídeo del dios bros los tres partidos de fútbol más bizarros en la historia alto título amigo hombre que hemos visto cosas relacionadas al fútbol encima del dios bros también el fútbol es particularmente emocionante cuando se sale de lo convencional y sobre eso es la cita de hoy partidos en los que se hicieron trampas inimaginables situaciones extrañas que llegaron a lo macabro y récords humillantes que no se van a repetir nunca más en este deporte ok estos son los tres partidos de fútbol más bizarros en la historia un buen topo número 3 a los tres puntos de ese muy vergüenza si esto pasara hoy suspenderían el partido que estaban pensando en mil novecientos cuarenta y cinco no lo sabe nadie pero a cuantos años no hubiese sido filmado costaría pensar qué ocurrió se enfrentaban dos clubes el arsenal de londres y los dinamos de moscú desde el principio la cosa se veía mal o más más bien no se veía fíjate que desde la cancha era imposible ver a la gente en las gradas era como estar en una especie de cuadro sin pintar un lienzo blanco con 50.000 personas invisibles que hacían un escándalo obviamente porque lo mismo ocurría a la inversa la gente no podía ver el partido nadie podía ver nada y cuando me refiero a nada era nada debe ser por la neblina el film es viejo pero la visibilidad era tal cual los futbolistas parecían fantasmas apareciendo y desapareciendo sobre una gran sopa misteriosa para más inri la cosa estaba por ponerse todavía peor porque la niebla comenzó a invadir la cancha en sí misma por lo cual los jugadores empezaron a tener problemas para verse entre sí un partido salen gil para que te hagas una idea de hasta qué punto fue absurda la cantidad de niebla acá te va una fotografía del arquero ruso que más que estar en un partido pareciera que estuviera en una película de horror esperando ser víctima repentina de un monstruo en la forma de un futbolista inglés puede ser que dross en otro vídeo relacionado al fútbol nombró esto porque recuerdo muy bien o sea recuerdo muy bien este suceso de que está lleno de niebla y que incluso uno de los arqueros no sé si hubiera sido el ruso o el otro se quedó como 20 minutos después de que terminó el partido porque no sabía que había terminado el partido porque no veía absolutamente nada y se quedó parado ahí un tiempo más hasta que le avisaron creo que sí o sea creo que dross habló de eso pero en otro vídeo de fútbol también se dice que los jugadores gritaban a todo pulmón para hacer saber a los de su propio equipo dónde estaban y la visibilidad era tan pobre que los rusos se animaron a hacer trampa y pusieron a un jugador extra en la cancha lo cual fue notado en algún momento por el arsenal que procedió a acusar a los rusos con el árbitro lamentablemente para esto se demoraron cinco minutos porque no lo encontraban jajaja claro imposible y cuánto terminó separado 50 mil aficionados gritaban indignados y maldecían furiosos a pesar de que londres es infame por su niebla a la gente en aquellos años no les quedaba más remedio a falta de pronósticos de clima que cruzar los dedos para que estas cosas no pasaran los días de partido claro aquel día lamentablemente fue récord histórico una masacre de neblina para colmo como era día laboral las chimeneas industriales de la ciudad trabajaban a toda leche configurando así una monstruosa situación de invisibilidad sobre londres esta es una foto aérea real de aquel día imposible se ve un carajo total que los chicos del arsenal enojados por la treta de los rusos se animaron a jugar más efusivamente el capitán del dinamo terminó con un ojo negro pero a pesar de que lo denunció al árbitro no se pudo encontrar al perpetrador porque de hecho había tan tan niebla que el arsenal se animó a decir que a lo mejor fueron los mismos rusos quienes realizaron un ajuste de cuentas sobre su propio capitán por motivos ajenos al juego que porro con neblina todo es posible osea con neblina también podes decir que fueron ellos mismos para suspender el partido cualquier cosa se te puede ocurrir si no se ve una verga no se ve nada pero a mi me impresiona como es posible que aun así hayan decidido jugar igual osea la gente antes tenia muchos huevos para ya lo se ni que digo pero osea no cabe la lógica quien va a disfrutar un partido así porque habrán jugado igual osea por ahi por las entradas por ahi porque ya habían cobrado las entradas todo y devolver las entradas en un bodrio reprogramar el partido por ahí en un quilombo no lo se estamos hablando de 1945 pasaban cosas muy grosas en esa época mierda que pasaron cosas grosas entonces este no se porque pero no me cabe la lógica de por qué jugar así osea es como que no da boludo osea digamos como cobras una falta todo si no podes ver una verga de lejos uno de los peores y más bizarros partidos de fútbol en la historia quedó si quedó una historia el cual terminó con una victoria de los dinamos ah mira en 1945 este juego bastó para que las relaciones diplomáticas entre ambos países se deteriorase sustancialmente yo creo que tranquilamente podías agarrar la pelota con la mano y si querías hacer trampa de verdad y correr unos cuantos metros con la pelota en la mano y después soltarla osea yo creo que yo creo que podías hacer eso porque por más que te vean otros jugadores osea como te van a poder acusar si no se ve nada vos decís no 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 yo no agarré la pelota con la mano está inventando está inventando y ya sabes si el otro le pegó una piña a uno le dejó el ojo negro osea como no vas a poder hacer eso pero bueno eso si sos muy tramposo osea hay que ser zarpadamente tramposo número 2 imagínate lo que tuvo que haber pasado para que uno de los pueblos más pasionales sobre la faz de la tierra en materia futbolística tuviera que suspender un partido después de empezado tal fue el tenor de los acontecimientos que varios de los jugadores de fútbol se reunieron en la misma cancha 60 años después para recordarlo tanto una vez más de no ser porque quedaron registros fotográficos de aquel extraño día amén de miles de testigos costaría creer que esto ocurrió en el mundo real aparte dijo 60 años después es una vida 27 de octubre del año 1954 Toscana Italia el club Fiorentina estaba jugando contra el rival Pisto y ese en el estadio Artemi Franchi Ardico Manguini que nombre una leyenda del fútbol que ya había jugado en el mundial de 1954 celebrado aquel mismo año lo recuerda de una manera que fácilmente podría ser la escena para una película los gritos furiosos y enardecidos de la gente fueron apagándose poco a poco hasta que el estadio quedó en silencio no fue sino hasta que los jugadores alrededor suyo empezaron a hacer exactamente lo mismo que Ardico se detuvo también todos miraban al cielo y en ese momento quedó una foto para la historia la prensa italiana publicó docenas de testimonios entre miles de testigos que lo vieron y no solo eso publicó testimonios de los jugadores también cuatro de ellos están en esta foto pero aunque el partido permitió que muchas personas lo vieran al mismo tiempo la gente del estadio no fue la única en percatarse en las afueras de Toscana hubo personas que también lo vieron y esto fue lo que se publicó en la época un hombre esta Quiluco fue la primera y única vez en la historia que un partido de fútbol tuvo que ser detenido y suspendido por avistamiento de objetos voladores no identificados de hecho es la única vez en la historia que semejante cosa ha ocurrido en un evento deportivo y en una época donde digamos todas las fotos que has visto son de la época claro pero no hay ninguna bien nítida imposible lo que estoy pidiendo por la época obviamente pero que cagada que no pasa algo así ahora viste que cagada que no pasa ahora ahora en este momento sería bueno que pase algo así pero bien que sea bien zarpado viste que no tengas ninguna duda de que es algo alienígena así o sea que aparezca ahí por la época se me puede llegar a pensar que podría ser un Zeppelin raro viste una cosa así pero igual dudo que tanta gente viendo el cielo no pueda reconocer un Zeppelin de un ovni o sea me parece que no hay lógica en lo que estoy diciendo yo así que probablemente puede ser que haya sido un objeto volador del espacio exterior no lo sé pero lo que dijo acá Dross parece de película o sea realmente parece de película y encima te va poniendo viste te va o sea te vas imaginando la situación y a mi todos los pelos se me van poniendo en punta me empezó a dar un escalofrío cuando dijo que todos se quedaron viendo para arriba y que vieron un ovni que hubo un montón de silencio y todos se quedaron viendo estupefactamente para el cielo o sea que increíble vivir algo así también o sea es alta historia chabón imagínate vivir algo así o sea lamentablemente yo si he tenido situaciones paranormales en cuanto a lo espiritual digamos demonios y bla 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 cosas paranormales de ese estilo pero nunca me pasó y no sé si a ustedes si me gustaría saber la historia de alguno de ustedes con temas de ovni nunca vi nada raro en el cielo más allá de estrellas fugaces que si vi unas cuantas no vi nunca nada raro nunca me tocó vivir una experiencia así o sea ojalá ojalá algún día me pase ojalá un día me pase no sé son cosas que me gustan viste todo ese misterio esa aura misteriosa que hay con respecto a ese tipo de temas me pone como loquita y me gustan me gustan suelo ser muy escéptico lo sé he dicho muchas cosas ustedes lo saben soy muy escéptico de hecho pero eso no quita que mi curiosidad esté ahí y que tenga ganas de vivir cosas como esas o sea increíble voy a averiguar después más sobre este partido o podría haber un vídeo que hable más a fondo sobre este suceso porque me interesó mucho NO SON la causa más común de partidos de fútbol poniéndose extraños Son las goleadas No es algo que ocurre a menudo Pero obviamente Cuando sucede Llama la atención La razón es simple Más allá de la emoción de un gol Lo cierto es que las goleadas Son anomalías que se presentan Ante un desbalance El 7 a 1 de Alemania y Brasil O cuando uno de los equipos Se encuentra muy desorganizado O cuando no están jugando Nada bien Así que ¿Qué tal un top 3 dentro de un top 3? La segunda goleada más grande En la historia de un mundial Se dio cuando Hungría Aniquiló a Corea del Sur 9 goles a 0 En Suiza 1954 La primera goleada más grande En una copa del mundo Ocurrió en España 82 Propinada otra vez Por Hungría Esta vez a la selección del Salvador El marcador quedó 10 goles a 1 Amigo 10 a 1 Es una bestialidad eso Sin embargo La goleada oficial más grande Ocurrió durante los procesos Clasificatorios de un mundial La selección australiana Exterminó pornográficamente a la selección de Samoa americana Marcando 31 goles 31 Se considera que este fue el día en que figurativamente El control player 2 del equipo Samoano Dejó de funcionar Pero chabón ¿Cuántos minutos tenés que meter un gol para llegar a 31? O sea En dos tiempos Es la recogida O sea Comerte 31 goles Creo que eso Nunca lo he escuchado en mi vida O sea Tienes que ser muy goloso Te tiene que gustar mucho el trozo bien grosso Para comerte 31 goles O sea Mamita boludo 31 goles Que goloso Que golosa Hasta acá Las goleadas oficiales Más monstruosas Notaste que hice hincapié en la palabra Oficiales Si No Ahora escúchame Estas oficiales Pasa que en algún lugar remoto Existió un partido de fútbol Tan estúpidamente disfuncional Tan irremediablemente roto En el sentido programacional de la palabra Un exabrupto tan grotesco en la Matrix Que la FIFA decidió hacer de cuenta Que esto no ocurrió Sin embargo Gracias a registros recogidos en la lejana África Se sabe que pasó algo que difícilmente Vuelva a ocurrir Más de 100 goles yo creo Año 2002 A ver, a ver Los clubes Adema y Lemirne Ambos de Madagascar Se enfrentaban El partido había transcurrido normalmente En determinado momento Hacia el final El Adema Anota un gol contra el Emirne El entrenador de este último equipo Se enfurece Porque considera que ese tanto fue ilegal Sin embargo El árbitro del partido Un tal Ratsi Mandresi Ratsaracasa Anota el nombre Decidió que el gol Contaba El entrenador del Emirne Se puso tan furioso Que a modo de protesta Instruyó a todos sus jugadores A que comenzaran a marcar Autogoles Que chabón boludo Eso se hace boludo Para mi es re de cobarde eso Explicado de manera breve y concreta ¿Te acuerdas de aquel episodio De South Park Donde en protesta La gente se suicidó Lanzándose contra un edificio Bueno En términos futbolísticos Esto fue exactamente lo mismo Los jugadores del equipo Que iba perdiendo Protestaron con tanta pasión y furia Que el partido terminó 149 goles A cero Claro Pero son 149 goles Que la mayoría Hablan sido asistidos La gente se levantó histérica Son goles en contra Son puros goles en contra Hablan sido la mayoría 149 a cero Ahora yo pienso El talk técnico Entrenador Que tomó esa decisión Dale amigo Para atrás No podés tomar esa decisión ¿No? O sea No da ¿Qué clase de ejemplo estás dando? Está bien Que muchas veces De hecho Todos hemos visto algún partido Donde seguimos reclamando Hasta el día de hoy Tal gol Que para nosotros no fue Pero fue Sí, sí lo contaron Pero no te vas a imaginar O sea O no se te pasa por la cabeza Hacer algo así ¿No? Digamos Primero porque no tenemos el poder Porque no somos entrenadores Pero si fueran entrenadores No creo que ustedes hagan algo así O sea ¿Qué clase de personas Empieza a meter autoboles Todo el tiempo Sin parar? Entiendo que se forma un caos Porque un caos se habrá formado Seguramente Algo ahí está hablando otros En tema del público La hinchada Se habrá ido toda la berria Pero después vos Como entrenador No tenés Expulsado Nunca más en la vida Tendrías que dirigir Absolutamente nada Porque encima Sos un mal perdedor de mierda Porque digamos El partido Estaba en juego Se podía dar vuelta O sea Se podía dar vuelta Fue un gol Está bien Está bien Se puede dar vuelta Siempre hay que ver la esperanza Pero bueno ¿Qué va a ser? El árbitro quedó sin aire De tanto soplar el pito 149 Los jugadores del equipo Que ganó el partido Con la mayor diferencia Jamás registrada Y quizá por registrar En la historia del fútbol Quedaron atónitos Y estupefactos ¿Qué chimpas? Bueno ya el árbitro ¿No? ¿Cómo habrá soplado el pito ese día? Y la FIFA Sancionó a todo el mundo Como te dije Las autoridades máximas Del fútbol Quisieron hacer de cuenta Que este récord Claro Quizá por considerarlo Demasiado exagerado No cuenta Pero sí ocurrió El libro Guinness De hecho Lo registra Pasa que no hay honor En un partido así ¿Qué es a tu criterio Definir cuál De los tres partidos De este video Fue el más bizarro En la historia del fútbol? Mirá El del OVNI No sé si entra en bizarro Lo del OVNI O sea Ustedes lo catalogarían Como algo bizarro Yo pondría Como una curiosidad O como algo paranormal O sí Algo que va más allá O sea No sé si es bizarro El primero De la neblina Sí Pero creo que el más bizarro Es el último O sea El último es el más bizarro El que más me gustó A mí Particularmente es el segundo El del OVNI Pero el más bizarro No cabe duda Que es este O sea Eso no cabe duda Para mí El orden en que fueron presentados Es el adecuado Está bien Pero tu opinión cuenta Yo no me voy a poner en contra De la opinión de Dross Es un dios Sintocable Si el video te gustó Valoraría muchísimo Que le dieras pulgar arriba Y Si no lo has hecho aún Te suscribieras a este canal Muchísimas gracias Te habla Dross Y te deseo Buenas noches Buenas noches Dios Dross Muy buenas noches Muy buen video Un video bien de chingvergüenza Un árbitro Que ha soplado el pito Más de 149 veces No, 149 no Exactas Muy épico Muy épico Ahora vamos a poner like Vamos a ver Los aliens Cuando suspendieron el partido Que ellos querían ver Es que no lo había pensado Que no lo había pensado Juntando firmas para un top Las 7 historias más terroríficas De buceadores Ok Alto top Y encima le puso Corazón el dios Dross Boludo Que el dios Dross te ponga corazón No amigo Eso es lo máximo Es un exil Ya está O sea Podés pulir tranquilo Ni los super campeones Atrevieron a tanta goleada Es cierto Eso Es cierto Bueno Videazo del dios Dross La pasamos muy bien Exactamente Nos rimos mucho Hablamos bastante también Si quieren que vea Un video en particular Del dios Dross O de quien carajo Ustedes quieran Abajo en bandeja De comentarios Loquitas Yo me estoy despidiendo Y nos vemos próximamente En alguna que otra reacción Como siempre acá En este canal Bien de loquitas Adiós Gracias por ver el video.